Capullito en terraza, la bellota en la vida Yo soy yo que te cuida mi cabellito blanco La virgo es milagrosa, también está escondida La aroma es deliciosa, la cubre con su mano Capullito en terraza, la bellota en la vida Yo soy yo que te cuida mi cabellito blanco La virgo es milagrosa, también está escondida La aroma es deliciosa, la cubre con su mano Cabellito, cabellito La tuyo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te encanta Seguro que si Yo soy el jardinero, que te pasas cuidando Y me la paso alegre de tarde yo te canto Yo soy el que te riega mi cabellito blanco Yo soy el jardinero, que te pasas cuidando Y me la paso alegre de tarde yo te canto De que no es el jardinero, que te pasas cuidando Yo soy el que te riega mi cabellito blanco Cabellito, cabellito Estás tuyo de rosa blanca Cariño, cariño Tú, jardinero, te canta Señoras, señores, ahí dejamos los temas para ustedes, cariño ¿Se cansaron?